Aleluya, pero se me presentó uno por el camino Y me dijo que iba a ayudar Aleluya, y el consor de hoy me ha dado la mano Andaba por un camino angustiado y sin fe Andaba por un camino angustiado y sin fe Vivo cerca de un amigo, me dijo que ayudaré Y sabe cómo se llama Jesús de Nazaret Me encontré con un amigo, me dijo que dudaré Y sabe cómo se llama Jesús de Nazaret Aleluya, fue un amigo que me encontré Aleluya, fue un amigo que me encontré Aleluya, fue un amigo que me encontré A Jesús de Nazaret, Jesús, Jesús, Jesús de Nazaret Andaba por un camino a tu grado y sin fe Andaba por un camino a tu grado y sin fe Me encontré con un amigo, bendijo, te ayudaré Y sabes cómo se llama, Jesús, Jesús, Jesús de Nazaret Y fue el amigo que encontré a Jesús de Nazaret Jesús, Jesús, Jesús de Nazaret Fue el amigo que encontré a Jesús de Nazaret Fue el amigo que encontré a Jesús de Nazaret Jesús, Jesús, Jesús de Nazaret Jesús, Jesús de Nazaret Jesús, Jesús de Nazaret Jesús, Jesús de Nazaret Fue el amigo que encontré a Jesús de Nazaret Fue el amigo que encontré a Jesús de Nazaret Fue el amigo que encontré a Jesús de Nazaret